TUCU 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 ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí otra vez con Cyber Uy, que me he despegado Ahora Y tenemos aquí a nuestro perro Ir a la granja de virtualidad Vamos a ir ¿Pasar al siguiente nivel? ¡Claro que sí! ¡Ups! Ese caballito ¡Veate, mon! Es que son temones Espera, voy a quitar el cursor Dale, cañita Vale Infierno La repulsiva cabeza voladora de traffic Es nuestra llave para acceder a la granja Imaginaciones ocultas del cielo Tu hermano está allí esperándote O sea, hemos ido al cielo Vamos ahora al infierno Pulsar Dale, cañita ¿Ves? Ya estamos con la luz, tío Uff Tengo ganas de comprarme el foco Y la cam, tío, nueva Si, la aplico para allá Bueno, así queda mejor Bueno, queda bien Queda bien No está mal Es que como abra la ventana Me entra un pedazo de sol Uuuh Pato flama Dime que ha vuelto ¡Oh, Dios, qué guapo! Ha llegado a su destino Infierno ¿Qué pasa, traffic? Vale, a ver ¿Me marca por aquí? ¿Y cómo voy? Tampoco no Es por aquí Me está liando Así que esta es la granja El lado oculto de Rengo Rengo El cableado Los conductos Las tuberías Y las cloacas Confluyen aquí La señal de tu hermana Ha vuelto y es potente Pronto daremos con él ¡Wiii! Vale Meganis ha hecho un gran trabajo No le han de las defensas de Rey Cuando no sepas cómo avanzar Mantén pulsada Y Rey desbloqueará un camino Que te den zorra No te pienso dar nada Permíteme recordarte lo que ocurre No te atrevas Ahora obligale a mostrar Basta con mantén pulsada Prueba ¡Ay! Mira que lo quieres hacer difícil De verdad, Trey Bueno, Traffic Te voy a llamar Traffic Traffic mola Vale Tengo otro Tengo otro Bueno Tengo dos preparados Que les tengo unas ganas Pero exageradas, eh Yo sí que estoy bajando Pero ¿Dónde me manda? ¿Al subsuelo? Finding Party A ver Por aquí, ¿no? Por aquí La bala Si es que es un cabezón Tengo chapas Tengo una Puedo ponerme el escudo Pero no serviría de nada Igual que aquí Son dos, dos, uno, tres, dos No Tengo un punto Pero no me sé Habéis hecho los gilipollas Un insulto, Strafi De verdad, eh Me voy a cabrear Caja El mundo Me recuerda un poco A la granja de humanos De Matrix ¿No os lo parece? Otro Superloop Supuestamente iba a ser El sistema de transporte subterráneo Más rápido del mundo Cielo alardea mucho Hasta que la cosa se frenó Al parecer Daba muchos fallos Y era peligroso Para el uso público Este debe ser El prototipo fallido Que estaban testando aquí Pro a la cachorra A ver si te matas Señores Ha sido un placer Ya he visto el fallo Se va Tampoco quiero perder A Traffic, tío Esa cosa Tiene Es que es una Para mí es una mezcla Es como Matis Akira Hotline Miami O sea Es una mezcla De todo Realmente Casi Hace tiempo Que no veo Akira Seguro que si la veo Me doy cuenta De que ha envejecido Muy mal La pobre No sé si tengo que llegar Al máximo O que Bueno lo que os iba diciendo La psicodelia Es un efecto Muy bonito Ah, vale Que tenía que activar La velocidad Uh, tío Que se va Que se va Mira como va Traffic Traffic va a tu flama Uh, wow, wow Vaya frenazo De emergencia Que ha metido ahí Que guapo Me gusta Me gusta Está muy chulo Pobre Bato 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 Zombie Molo Un puñado Hostia Que choco La escena Ah, mierda Me he equivocado Ahora Mira Esta es la Donde está César Vale Para que lo sepa A mí no me gusta Hacer daño Pero Si no me va a hacer caso Al final Le voy a tener que enseñar A Traffic A las demás personas No Uh No me mola nada Pero Tío A ver No No Tío No No Paca No 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 chicos recordad la psicodelia mola oh no no buttercumbo no buttercumbo no no mira ni yo sé cómo estoy haciendo eso toma ya perdona o sea es que me ha saltado he visto que me ha saltado hasta un logro y no sé ni cómo lo he hecho a ver barreras tiene una anchura 35 super y su duración aumenta un 35 que cambian con un coste de un 50% a cambio de un coste de energía de un 50% menor no está mal reduce el coste energético de la curación añade una carga más de sprint aumenta la energía máxima en tres puntos pero voy a poner el de las armas que quiero llegar a la del ruiner a ver bueno pues nada vamos a tener que zumbarte un poquito de traffic lo siento tío a la hora no sé cuál será el máximo nivel que nos permitirá pero bueno va a estar curioso muy curioso averiguarlo y poder sacar ya a nuestro hermano y aún que lo salve creo que faltaban cuando desbloqueamos el traffic creo que faltaban dos personas no sé no sé no sé lo siento pero tienes que morir lo siento que te metes en el camino donde no debes meterte me ha metido un buen meco he y eso es ronca ¿Qué falta? Vamos chicos No tío, me he motivado demasiado contra esos ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Bom? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Bom? ¡Suscríbete al canal! ¿Se ha caído? ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué buena tío, me ha encantado! He muerto... un par de veces. Sí, que es verdad Tico, hay que ir, mira Ya vas a poner en el sitio Un cerrador cercano Tormenta Me llevo la Vulcan Necesito potencia de fuego Todo lo demás, roto Uy, ya queda poco Y un mandoble No saldréis vivos de este lugar Que sí, bonito, que sí Este lugar esconde muchos heridos Miles de personas enterradas, conectadas a máquinas de virtualidad O sea, realmente no viven O sea, están en un mundo virtual No me gustaría vivir así Mira, esta casula está rota ¿Y esa sangre? ¿Qué demonios ha pasado aquí? Uy, como habéis matado a mi hermano Os va a caer una Que no sabéis ni dónde se han metido Vamos ¿Qué? ¿Qué? Te he dicho Anfitrión A ver... No tiene que andar muy lejos ya Un jefe o algo tocará Por aquí Energía Tormenta Hay una Vulcan aquí Vale, a ver ¿Será padre? Porque la otra era madre Ya era hora Estoy hasta el gordo de estar bajo el yugo de este idiota Pero se acabó Este es padre Madre Ah, es madre La has dejado de usar tu bio clave para entrar Para mí que alguien se va Eso no rompe la... La red de la robótica Vale, ya me ha acordado de él Vale, hay que quitar todos los puntos Otra vez Si hay que ponerlos No me quedan puntos aquí Voy a tener que quitar el del arma Vale, ese no me hace falta realmente Pero el de... El de la velocidad Quizás sí Voy a quitar un punto Voy a poner este Bueno Entonces Voy a poner este vale, perfecto a la primera oh, ¿crees que esto se ha acabado? pues no ahora es cuando se iba a reparar ahí va ¿quién es este? no te muevas humano, pronto acabará todo tecno, golem brutal, incansable e imparable odia la vida orgánica ah, bueno vale, vale, ya he pillado vale, vale, vale vale, 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 vale ¡Suscríbete al canal! 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 Se ha ensañado, pero sigue vida. Necesitamos que esté funcional para dar con tu hermano. Vamos, cachorro, electricita ese cabezón. Pobrecito, tío. No lo dejamos ni morir. ¡Hala, levanta! Me ha traicionado. ¿Para qué cojones me trae la vuelta? Te preferiría estar muerto a ser vuestro título. Se acerca tu momento, Rey. Morirás cuando acabemos contigo. Adelante, cachorro. Buscad a tu hermano. Uf, me mola esta arma. Eh, perdón. Te tengo que meter en una descarguita. No me lo tengas en cuenta, eh. A ver, tengo tres. Pues el escudo. Vale. Nivel completado. 21, 47, 77. 17.000. 8 muertes. Me ha puesto un 5. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo. La verdad es que ha sido muy intenso. O sea, sobre todo la parte del cibor este. Yo no pensé que iba a ser tan intenso. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto, jugones. Y jugones.